Y el gobierno hoy ha enviado un paquete de leyes judiciales consideradas urgentes para mejorar el acceso de los bolivianos a la justicia. Son leyes de emergencia y de urgencia, porque Derechos Reales no puede seguir teniendo filas desde las 4 de la mañana en tiempo de pandemia. La Ley de Derechos Reales forma parte de un paquete de leyes que debe ser debatido en la Asamblea Legislativa. Las soluciones que plantea el Ministerio de Justicia buscan celeridad para las demandas de la población. Otra de esas leyes, por ejemplo, está referida a las adopciones de niños. No hay adopciones en Bolivia porque la burocracia y los jueces lo impidan. Ya tenemos al primer niño que se va a España. Ya tenemos niños que se van a Italia. En pocos días hemos logrado que se mueva la adopción internacional. La tercera ley tiene que ver con la carrera judicial. Las últimas dos son proyectos de la pasada legislatura que se ha pedido sean nuevamente debatidos. Hablamos del juicio de responsabilidades y la anulación de las salas constitucionales para la creación de juzgados en esa misma área. Todas estas normas, según el Ministro de Justicia, necesitan presupuesto.